Aunque vuele lejos, dulce corazón, yo estaré contigo Todos los tiernos momentos que vivimos, el amor que descubrimos La pasión no morirá, estoy contigo Aunque el tiempo pase y las lunas se hagan días Soñaré contigo en cada vida Esta gran pasión perdurará Este fiel amor eternidad Tantas cosas lindas nos dijimos, juramos amor por toda la eternidad Llevaré tu amor aquí en mi pecho Hasta que el Señor a mi alma dé la paz Aunque vuele lejos, dulce corazón, tú estarás conmigo Aunque una distancia inmensa se interponga Este amor que hemos cuidado, dulce amor no morirá Estás conmigo Aunque el tiempo pase y las lunas se hagan días Soñaré contigo en cada vida Esta gran pasión perdurará Eternidad Eternidad El amor que se hagan días Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar